Para hablar de suicidio debemos de tener en cuenta que no es solamente un día, porque es un fenómeno que pasa a diario y nosotros también debemos de estar atentos en nuestro entorno cercano para llegar a tiempo. Estamos con Luz Ángela Ramírez, psicóloga clínica, que nos va a explicar qué hacer cuando detectemos alguna conducta de esas cercanas. Bienvenida a Luz Ángela. Hola, muchas gracias. Bueno, lo más importante es no asustarse con la referencia de que me quiero morir o estoy pasando por una situación difícil. Es importante escuchar, permitirle a la persona que diga lo que está sintiendo y eso nos va a dar la posibilidad de tomar decisiones sobre la ayuda más adecuada para realizar de parte de la red de apoyo. Luz Ángela, las redes de apoyo, ¿qué tan importantes son para prevenir esto del suicidio? La red de apoyo es fundamental en el apoyo para las personas que están pensando en terminar con su vida. Y no siempre tiene que ser la familia, pueden ser los amigos, puede ser un profesional, alguien que tengamos cerca. Es muy usual que las personas que están pasando por una situación difícil piensen que no hay nadie que pueda comprender lo que les está pasando o nadie que les pueda ayudar. Y siempre hay alrededor alguien que pueda tener la posibilidad de escuchar, sino dar una solución, por lo menos permitir abrir la mente a esa situación que parece como que no se puede solucionar, pero otras personas podrían ayudarnos a salir de ese túnel en el que a veces nos encontramos cuando aparecen este tipo de pensamientos. Bueno, ¿qué actividades se pueden hacer para contrarrestar la depresión y evitar el suicidio? Bueno, es importante aclarar que no solamente aparecen las ideas de suicidio en la depresión o en algún trastorno mental en particular, puede aparecer en una persona que simplemente está pasando por una situación difícil y no encuentra la manera de solucionar ese problema que se está presentando. Y tampoco podría yo decir que haya una actividad puntual, sino más bien buscar cuál es esa acción que a mí me permite volver a conectar conmigo mismo. Para algunas personas es la naturaleza, para otras personas es el arte, la escritura, conectar con la familia, con los amigos. Sobre todo yo invitaría a recordar esas acciones que antes permitían estar en conexión consigo mismo y retomarlas, aunque no haya muchas ganas de hacerlo inicialmente. Si hay una persona que nos está viendo en este momento y está pensando en quitarse la vida, ¿qué le podríamos decir? Lo más importante es que no tienes que juzgarte por esos pensamientos que se están pasando ahora por tu mente. Es posible hablarlo con alguien, buscar alternativas. Probablemente ahorita no se te ocurra nada más, pero siempre habrá una opción diferente. El Consejo de Medellín ha abierto sus puertas muchas veces para hablar sobre la salud mental de los medellineses y lo seguirá haciendo para fortalecer todas esas redes de apoyo. Porque el Consejo somos tú y yo.